Hola gente, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo un poco diferente Simplemente es para que os reáis de mí Soy un poco masoka, es lo que hay Pero bueno, lo importante es divertirse Vamos a ver cómo me queda tan solo Un sobre para el Mirror Wall Para el Muro de Espejo Y Konami he decidido gastarme una broma Aunque no sea el día 28 de diciembre Aquí lo tenemos, el Muro de Espejo Aquí es lo que hay, macho Es lo que hay En el último sobre, 200 sobres Para conseguir el Muro de Espejo Esto es lo que me ha tocado Muchos ya lo habían comentado Por algún streaming Yo no sé qué pensáis de esta broma Algunos os reiréis de mí Otros le enteréis pena Dejad en los comentarios de qué parte estáis Si deberíamos poner un hashtag a Konami Para que me dé una recompensa o algo Y mira, otra vez aquí, 200 sobres No sé si quiero otro Mirror Wall Tendré que volver a abrir 199 Y nada gente, un poco de risas por aquí Para traer algo distinto Dejad en los comentarios que os pareció esta broma de mal gusto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós